Música Hay una carita que a mí me tiene embrujado Con una boquita que yo quisiera besar Tiene dos luceros que son sus ojos de miel Cada que la miro se agranda más mi pasión Violeta, Violeta Ella sueña de mi vida y mi corazón Violeta, Violeta Soy sincero, yo a ti te quiero, tú eres mi amor Música Corazón, tropilatino Música Hay una carita que a mí me tiene embrujado Con una boquita que yo quisiera besar Tiene dos luceros que son sus ojos de miel Cada que la miro se agranda más mi pasión Violeta, Violeta Eres dueña de mi vida y mi corazón Violeta, Violeta Soy sincero, yo a ti te quiero, tú eres mi amor Violeta, Violeta Violeta, Violeta Eres dueña de mi vida y mi corazón Violeta, Violeta Violeta, Violeta Soy sincero, yo a ti te quiero, tú eres mi amor Música Música ¡Gracias!